Análisis de la comunicación de Moria Kazan. ¿Qué hacer cuando te descalifican? Chupala, te triplicamos en taquilla con Georgina Barbarosa. Escribe ahora en su tuit. Nazarena Vélez que está viendo el programa. Dice que yo la chupo y la triplico y la cuadriplico y no hay nadie que la succione como yo. Técnicamente lo que hace Moria es aceptar y amplificar. Esta herramienta se usa cuando una persona te falta el respeto o quiere hacerte enojar. Por ejemplo, si te dicen que sos ignorante y vos respondés de manera lógica a ese mensaje, le estás dando poder. Decirle que para aprender a succionar, acá le puedo dar un máster. La trago, la metabolizo y no la escupo. Todo lo que entra tiene que salir. En este caso sale metabolizado. Sin embargo, si lo aceptás y amplificás, ocurre otro fenómeno. Primero, al aceptarlo, habla de que no te afecta y si lo amplificás, lo haces más bizarro. Por lo tanto, no te tomás en serio a la persona. Quien menos reacciona en una interacción es el que tiene más estatus en esa interacción. ¿Quién no si no es la one para poner en su lugar a la gente?